¿Qué es la oposición de la oposición? Me sentiría mucho mejor protegido que si fuera a través de un sistema corporativo en donde votan 700 jueces, 700 jueces, en donde votan 20.000 abogados. Hay una diferencia grande entre 700 jueces, 20.000 abogados y 20 millones, ¿no? Nosotros decimos, de los 9.000 causas que llegan a la Corte hoy, por recursos de arbitrariedad, el destino es un formulario impreso. ¿Qué dice? No al lugar, es la plancha famosa del 280, no al lugar por improcedente, esa es la justicia que nosotros pretendemos al país. ¿O pretendemos que esos 9.000 recursos de arbitrariedad que ingresan a la Corte sean resueltos por jueces de casación, por jueces de la Constitución? ¿Qué es mejor para el ciudadano? ¿Que a su reclamo de arbitrariedad, por exceso de ritualismo, por fallas en la aplicación de la forma o del contenido, se le ponga una plancha y diga, no al lugar por improcedente? ¿O es mejor que hayan cortes de casación que analicen el caso y lo rechacen o lo acepten con fundamentos jurídicos? Creemos que es mucho mejor que haya cortes de casación. Nos parece grave que un individuo paralice el efecto de una ley. Atrás de una ley hay un expediente, atrás de la ley hay un debate, atrás de una ley hay una discusión, atrás de una ley votan los representantes del pueblo. No pueden un individuo cualquiera, por más juez que sea, paralizar los efectos de una ley y que la apelación sea con efecto evolutivo y deje suspendida una ley de la Nación un año, dos años, tres años, cuatro años, ocho años. Queremos que sea un cuerpo colegiado, por lo menos tres jueces que digan la ley del Congreso debe ser paralizado sin efecto. Ese es el móvil del efecto suspensivo que es un poco la madre de la discusión central en cautelar.